Música Me siento muy feliz y contenta de haber dado un paso, de estar en este septamen y que se hayan dado muchas oportunidades. Aprendí mucho, fue muy sacrificado, muy duro, tuve nervios y ahora estoy muy ansiosa y no sé, con nervios igual a la vez por lo que va a pasar para mañana, pero es muy bonita experiencia. Música Esta experiencia para mí ha sido súper gratificante, he aprendido bastante, he conocido muchas personas, y ya con esto me siento una ganadora completamente por todas las personas, más que nada, que he conocido y si pudiera repetir la experiencia, la repetiría mil veces. Música Siento que sí hay una evolución, desde el principio no tenía tanto conocimiento de lo que es pasarela, ni cómo enfrentarme a un micrófono o a los medios de prensa, el cual nos han enseñado todo nuestro apoyo que tenemos, nos respalda atrás a todas las mises que estamos postulando para la corona de Calambo. Música Bueno, la experiencia fue muy buena, se pudo rescatar muchas cosas, se aprendió mucho, se conoció también bastante, con lo cual podemos seguir utilizando en el caso de terminar este certamen, podemos seguir utilizando para la comunidad loína. Música Para mí esta experiencia ha sido muy linda, he vivido muchas cosas, he aprendido mucho, siempre pienso que uno nunca termine de aprender, y esta ha sido una experiencia que me ha traído mucho aprendizaje. Estoy expectante por lo que va a suceder ahora, que gane la mejor, todavía hemos dado lo mejor que hemos podido, y eso se tiene que reflejar hoy día. Música Desde que comenzó el certamen hasta que finalizó, he encontrado que las chiquillas han tenido un avance impresionante, han tenido gran presencia en pasarela, han hecho muy buenas presentaciones, y espero que sigan dando el máximo, en especial ahora que ya les queda súper poco, y que den lo máximo cuando ganen, y sé quien sea la ganadora, siempre piense que las cosas pasan por algo, y que ganes la mejor. Música 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 ¡Gracias!